bendición especial con el santísimo sacramento del altar especialmente para todos los papás así es de que mi gente compartan este vídeo para que esta bendición pueda llegar a todos los padres no son iguales, agarran el que les toque ya, vamonos, saben que de ese no la mata la persona que esta ahi, si no nos vamos a probar nomas agarren el que les toque ahi no nos demoramos, pasan pasan y todavía tenemos 15 minutos oye que le quiere que le quede Dios Padre bueno y misericordioso, le damos gracias Señor por todos los dones que nos da especialmente por el don de ser papá le pido Señor que derrames tu gracia sobre cada uno de ellos que nos proteja Señor de cualquier ansiedad, pena, angústia y dolor y que puedan seguir siendo esos padres ejemplares siguiendo tu ejemplo el ejemplo de San José y yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén no se quedó, hagame caso papá ok, ahora por el tiempo era ya, pensé irle llaberito a sus esposas ahi, digale mira este gorro no se muevan los papás, papás no se pueden mover, hagame caso le pedimos a todos nuestros seguidores que compartan el video para que esta bendición le llegue a todos los padres del mundo ok Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, de mi alma, te doy mi corazón. Y al cambio de pido, eres tu bendición. Y al cambio de pido, eres tu bendición. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, de mi alma, te doy mi corazón. Y al cambio de pido, eres tu bendición. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, su sangre preciosa que lloró en la cruz. Su sangre preciosa, que lloró en la cruz, bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan, me aman a Dios, los ángeles cantan, me aman a Dios. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste ser memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 coordinate. Dios. Gracias. funcionan igual, lo cual es Cristo, llegó su jardín, sinnelse, estudiante, dos, acondía, Mos supplements Bendito sea Dios Bendito por siempre Bendito sea Dios Los ángeles cantan Que alaban a Dios Los ángeles cantan Que alaban a Dios Jesús de mi alma Te doy mi corazón Y al cambio te pido Me des tu bendición Y al cambio te pido Me des tu bendición Bendito, bendito Bendito sea Dios Los ángeles cantan Que alaban a Dios Los ángeles cantan Que alaban a Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Dios mío, que estás en el altar, oculto en la hostia que vengo a adorar. Oculto en la hostia que vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Gracias.